Bueno, pues ya estamos con el licenciado don Felipe Jesús López Gómez, secretario del Ayuntamiento de León, un veterano de la política local, con muchas tablas en la administración, y en otras épocas en León, primero que nada, gracias por darte tiempo, sé que tu agenda está no ocupada, saturada, sobresaturada, vamos a ser breves y qué gusto tenerte aquí. Al contrario, yo te agradezco la oportunidad de veras de dar, que me brindas, pues para poderme comunicar con tu auditorio, y bueno, de platicar temas que le interesan a toda la ciudad, a sus órdenes. A ver, ya pasaron seis meses, entiendo que la administración, la transición fue complicada, ha habido mucha información al respecto, poco dinero, muchos compromisos, etc. ¿Cómo ves las cosas hoy? Te soy franco, hay una percepción generalizada de que hay una especie de estancamiento, que la curva de prensa ha sido larga, que la administración no se mueve. Ustedes que están ahí adentro, ¿cómo están viendo las cosas? Mira, de manera personal, yo creo que, bueno, establecer periodos de tres meses, de cien días, yo creo que en este momento no nos aplicaría de manera contundente a nosotros. Efectivamente, llegamos en una transición complicada, una transición donde teníamos que tomar algunas riendas, teníamos que tomar algunas cosas que estaban de alguna manera dispersas y que nuestra obligación era primero llegar y poner orden en todo eso. Una alternancia, hacía mucho que no se veía la alternancia, yo creo que eso marca diferencias. Claro, por supuesto. Y me parece que este proceso lo tomamos no solo desde el 10 de octubre del año pasado, sino que semanas antes, para tratar de ir ordenando todos los temas, sobre todo los temas prioritarios que en ese momento nos marcaba la propia ley orgánica, que nos marcaba nuestros propios reglamentos. Bueno, teníamos que hacer una agenda en la que fuésemos avanzando de manera integral. Teníamos en puertas la configuración de un plan de gobierno que había que estar sustentando, si bien es responsabilidad del Instituto Municipal de Planeación, pues instrumentar todo lo que se tenía que hacer para poder fijar el rumbo para estos próximos tres años. Creo que, como bien lo dices y sin que nos podamos fijar determinados plazos, algo de lo importante que creo y me considero satisfecho en ese tema es que esta administración, este ayuntamiento ha puesto ya el orden en los términos internos, en la administración interna, pero algo más importante, ya fijamos a dónde queremos ir, ya fijamos qué vamos a hacer el primer año, qué vamos a hacer el segundo y el tercer año. Ahora el trabajo fuerte, el trabajo intenso tiene que ir en esa consecución de resultados, que estoy seguro que la vamos a hacer, estoy de eso comprometido y ocupado en ese tema. Dime tres prioridades en ese plan de gobierno, en esa ruta, en esa definición de objetivos, ¿cuáles serían las más importantes? Mira, no lo digo yo, creo que esto es un consenso de la propia población, porque finalmente el ayuntamiento, la administración pública, desde su origen, estamos hablando desde la época quizás virreinal, fue configurado para prestarle un servicio, para facilitarle a la ciudadanía las mejores condiciones de vida y de convivencia. En ese tenor... Es el gobierno más cercano a la gente del municipal. Yo creo que en ese tenor, ahorita de las tres prioridades que estamos trabajando fuertemente en ello, la primera es seguridad pública. El tema de seguridad pública es muy sensible, a los ciudadanos de esta ciudad se están quejando continuamente de los robos, de las faltas, de temas de drogadicción. Entonces, para nosotros eso es prioridad. La estrategia de seguridad pública está muy bien planteada, de hecho, estamos incluso procurando que el ejercicio presupuestal lleve esa prioridad, se privilegien las necesidades de la Secretaría de Seguridad Pública para poder responder a la ciudadanía. El segundo tema tiene que ver con la atención a la población más vulnerable. Te lo comenté hace un momento. El ayuntamiento, por naturaleza, su obligación es generar las mejores condiciones de convivencia, de comunidad, satisfaciendo sus necesidades. De ahí la necesidad de la obligación nuestra de los servicios públicos. Entonces, tenemos que llevarle a quien más lo necesita esos servicios y de la mejor manera posible. Y el tercer tema considero que... Y creo que van asociados. Claro, por supuesto. Con el primero y el segundo. Por supuesto. Y el tercer tema tiene que ver con transparencia. Para nosotros sigue siendo una prioridad, creo que la seguirá siendo. Hemos dado muestras de ello. La obligación de informarle a la población, a la ciudadanía, del quehacer de gobierno y de cómo hacerlo, eso tiene que ser prioritario también para nosotros. Fue algo que se demandó mucho, que se sigue demandando. Y fundamentalmente, desde mi personal modo de ver las cosas, ahorita estamos bien focalizados en ello. Bueno, yendo por partes, el tema de la seguridad. Se ha hablado mucho de que reciben una corporación con una moral baja, con pocos recursos, con pocas patrullas, desmantelada. Ayer se supo que cámaras que no funcionan, etc. ¿Cuánto tiempo para que esté funcional como ustedes lo quisieran la corporación de policía y de tránsito, en general, seguridad pública? Bueno, creo que el tema de seguridad, desde el día 10 de octubre lo tomamos con la dimensión y con la seriedad que se tenía que dar. Lo primero que teníamos que hacer era reagrupar una corporación, que si bien es cierto por los resultados que se generaban, por el incremento de la demanda de este tipo de servicio que se nos estaba marcando, había necesidad de reagruparla. Había necesidad de volver a definir. ¿De purarla también? Claro, de redefinir para qué estamos aquí, qué responsabilidad en esta materia tenemos y acercarnos a la población. Esa fue la primera tarea. Acercarnos a los comités de colonos, a las comunidades rurales, a los organismos, para saber qué estaba pasando. Siempre hemos procurado, y ha sido siempre una forma de trabajo del alcalde, el tener una radiografía completa de cuál es la necesidad social. Y responder en base a esa necesidad social. Entonces, al detectar focos, puntos, polígonos de mayores incidencias, tanto de faltas administrativas como de delitos, había que acercarnos a la población, había que detectar en dónde, cuándo, cómo y a qué horas. Y en esa medida, redistribuyeron operacionalmente nuestro. Primero, inteligencia. Bueno, eso es parte de este proceso. Teníamos que tener esa información de primera mano. ¿Se las entregó la pasada administración? ¿Recibieron archivos sobre...? Sobre diagnósticos, no. Nosotros tuvimos que volver a hacerlos. Afortunadamente, la colaboración que recibimos de parte del gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Procuraduría de Justicia, nos ayudó a avanzar en poco tiempo en estos diagnósticos y comenzar a atender las áreas que más atención requerían. Pero los índices no han bajado. No, no, eso lo tenemos bien claro. Sabíamos que no era una tarea en el corto plazo. Yo debo decirte que en la experiencia pasada tardamos algunos años en reestructurar, en volver a tener este sistema de información y de reacción y de prevención, que bueno, en este momento ya se volvió a replantear y poco a poco deberán de irse viendo algunos resultados. Debo decirte que, si bien es cierto, algunas tendencias en incidencias de faltas administrativas o de comisiones de delitos ya no están creciendo con la proporción con la que se venía haciendo. Tenemos mucho que hacer. He insistido mucho, y creo que es un consenso hacia el propio gabinete, que la población tiene que jugar un papel importantísimo en esto. No lo vamos a poder hacer todos solos, ni la población tampoco lo puede hacer solo. ¿Y existe la tarea de vincularse? Por supuesto, sí. ¿Detectar liderazgos? El secretario de Seguridad Pública semanalmente está generando una agenda social en la que está yendo desde el 10 de octubre, el mismo día 10 de octubre ya se llevó a la primera reunión, para ir conociendo estos puntos, documentando las necesidades y adaptando la operación para irlo resolviendo. No hay soluciones de varita mágica aquí. Me hablas de transparencia. Tuvimos una experiencia, pedimos la información sobre un proveedor del municipio de Portos y la reservaron por 10 años. Algo que no había pasado ni en el trienio pasado. Debo de decirte, Arroldo, auditorio, que efectivamente cuando se comenta este tema de este proveedor, siempre la instrucción del alcalde ha sido que se transparente toda la información. Hay ciertos parámetros de información o de datos que tienen que ver con la operación policial. Eso ni se pide. Se piden los contratos, se piden los montos. Cuando se nos comenta esta circunstancia, el alcalde inmediatamente tomó cartas en el asunto. Se le explica qué información no puede generarse, que tiene que ver con la operación, ubicación de algunos dispositivos, de algunas formas de operar, pero que se diera esa información. En ese proceso el secretario de Seguridad Pública está trabajando. Oye, la ciudad está sin cámaras. Muchas no funcionan. Es la mayor ciudad del estado. Requeriría una inversión importante. ¿Qué tienen pensado hacer? Ni escudo, ni los programas anteriores parece que han logrado cubrir. La mayoría de cámaras de escudo está funcionando, sobre todo en accesos carreteros. En los arcos. En los arcos y en algunos otros puntos estratégicos. Debo de reconocer que si hay alrededor de 100 cámaras que no están funcionando, la Secretaría de Seguridad ya tiene el diagnóstico de cuáles no están funcionando, cuáles hay necesidad de reponer y cuáles de reparar. Esto en el inmediato plazo debe de ser corregido para volverlo a instrumentar a la red general de información que tiene la Secretaría. Los dos modelos son básicos para la reacción inmediata. Por supuesto. Bueno, la política, Chuy. Tú eres también de alguna manera el secretario del interior de esta administración. Sí. Y creo que Héctor López Santillana confía también en que esa sea tu tarea, más allá de lo operativo que es el secretario del Ayuntamiento. Vemos muchos debates en el Cabildo, votaciones en contra de la oposición, ya se te anda organizando un bloque ahí de regidores. Vemos que a veces propios ediles del PAN se salen un poco de la línea. Los periodistas ya están esperando todas las sesiones de ayuntamiento porque saben que algo brinca siempre. ¿Qué pasa? Se pensaba en una administración con amplia mayoría del PAN, donde bueno, pues iba a ser lo más aburrido del mundo, todo iba a caminar, iban a salir adelante las votaciones. Yo creo que… qué buena pregunta. Mira, desde mi trinchera, ¿qué está pasando? Este ayuntamiento verdaderamente está conformado por liderazgos que de una u otra manera han tenido nexo con la función pública. Y me refiero a la totalidad de los integrantes. Es un buen ayuntamiento. Decimos que es un dream team. Así es. Por quienes se suman a esto, de alguna manera te digo, tienen experiencia en administraciones públicas, tienen experiencia en administración privada. Pero lo que sí te puedo decir es que uno de los consensos generales, y fueron reuniones previas a la toma de posesión, el rumbo que tienen como ayuntamiento lo tienen bien determinado, lo tienen muy bien hecho. Es cierto, hay diversidad en las opiniones. Así debe de ser un ayuntamiento, tanto de una fracción como de otra. Yo creo que algo que es muy destacable de este cuerpo edilicio es el que se pueda disentir en los temas. Todo el mundo tiene sus propias opiniones, todo el mundo defiende sus opiniones. Aquí el trabajo en el que estamos haciendo es en la construcción de consensos. Todos, absolutamente todos, tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los leoneses. Eso no tiene la menor duda. Difieren en los cómos. Difieren en los cómos. Y esa es tu chamba. Así es, así es. Bueno, en este proceso, creo que ya hay algunos ejemplos muy claros de ello, pese a que hay disensos y a veces hay que corregir procesos, la garantía que debe de tener la ciudadanía con la forma de trabajo de este ayuntamiento es que a pesar de ello estaremos buscando siempre el consenso en aras de mejorar la administración municipal. Creo que es un proceso que se va a hacer perene. Esto no es nada más de un mes o de seis meses o de un año. Creo que este proceso ha enriquecido mucho a la administración. La dirección que el propio alcalde y el ayuntamiento lleva va en ese tenor, de querer hacer las cosas bien. Y creo que por ahí va. Bueno, un tema urbano, la ciudad con la cuestión de las obras del CIT y la gente que no le gusta que tumben árboles. Heredaron esta obra, se licitó durante la pasada administración, incluso se tardaron mucho en iniciar las manifestaciones de impacto ambiental que no estaban listas porque ahí está el cuidado del asunto, había diferencias de si se podía o no se podía salvar a los árboles. Vemos un movimiento que más que ambientalista es vecinal de gente que quiere defender su entorno, su barrio es de lo más común del mundo. Entonces, si haces un referéndum como en el corredor Chapultepec, quizás lo pierde el CIT. Pero bueno, hace falta otra vez política. ¿Cómo estás viendo las cosas ahí? ¿Hace mucho que no veíamos a ciudadanos encarcelados por protestar por una decisión municipal? Aunque haya sido por dos horas, pues. Yo debo de aclarar o de precisar, cuando asumimos la responsabilidad de esta administración y revisamos el proceso de la tercera y cuarta etapa del sistema integrado de transporte, obviamente los técnicos en la materia determinaron que en atención, y esto lo he aprendido con los técnicos en materia de movilidad. O sea que sí te has pasado muchas horas con ellos. No, no, nada más ahorita, incluso desde la primera y la segunda etapa. Lo que ocurre es que al darnos cuenta de que las cuencas a las que estas etapas van a dar servicio, la parte norte del municipio, los castillos, la India, Echeveste, este tipo de cuencas se revisan y se determinan el origen y el destino de la movilidad. Y en ese proceso se detectó que estas estaciones o microestaciones generaban recorridos negativos. ¿Esto qué significa? Que el usuario tenía que dar una vuelta sobre el mismo objetivo o sobre el mismo destino, lo que le implicaba mayor tiempo de traslado. Y si de algo se queja la gente, es de eso. No están llegando a tiempo a sus trabajos, pierden mucho tiempo en el transporte, ni siquiera nos hablan en este momento de otras circunstancias como la limpieza o no. A ellos lo que les interesa es que tengan un servicio eficiente, que lleguen temprano a sus casas o a sus trabajos. Cuando nos dimos cuenta de estos problemas, en atención, insisto, a las cuencas a las que se va a dar servicio, no está por demás decirle que el servicio que se le va a dar a la cuenca de los castillos y que ahora vas a poder llegar hasta el Boulevard Timoteo Lozano, es otra buena parte de la ciudad, pues tenemos que eficientarla. Ese fue el primer punto para revisar el programa, el proyecto de la tercera y cuarta etapa. En ese proceso nos damos cuenta de la posibilidad de hacer algunos ajustes para eliminar esas rutas negativas y ahí se aprovecha para revisar el tema ambiental, el tema de los árboles. Ya estando ustedes en el municipio. Ya estando nosotros, claro. Y con el reloj en contra, porque estaba el tema de banobras. Y claro, por supuesto, además los recursos son federales. Pero procuramos agruparlo todo de la manera más rápida posible, hacer los ajustes, sentarnos con comités de colonos, con grupos de ambientalistas, explicarles el por qué se estaban haciendo los ajustes. Afortunadamente estos ajustes nos permitieron salvar un buen número de árboles. Y creo que ahí está la información bien objetiva. Pero había otros que había que derribar. Por necesidad, pues, del servicio, es claro que a nadie nos gusta derribar un árbol, sobre todo ahora que es más latente la necesidad que tenemos de la limpieza del ambiente. A nadie nos gusta. Pero bueno, también siguiendo el proceso de lo que te mencionaba, o les mencionaba el ayuntamiento, tenemos que buscar las mejores condiciones de vida de la población. Y este es un servicio fundamental. Por ejemplo, ¿se hicieron encuestas para conocer el sentido de los ciudadanos en los lugares que iban a ser afectados? Tengo entendido que ya desde los proyectos del proyecto del sistema, un área de gestión ambiental venía siendo ese monitoreo. Pero tú bien lo acabas de decir, si sometemos como en la Ciudad de México al CID, tú no lo hubiéramos hecho. Bueno, bueno, digo, una encuesta es diferente de una votación, pero te permite saber por dónde va a brincar la libre, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que ya teníamos ubicados en dónde había cierta inconformidad. Si es el tema de los colonos, la mayor parte de las quejas a veces no era ni por la construcción de una estación o porque se iba a establecer cerca un paradero, sino por lo que les representaba o los problemas que su propia colonia tenía. Problemas de seguridad, fundamentalmente, problemas de servicios, problemas de vialidad, etc. Entonces, se dieron las alternativas para poder resolver esos problemas. Y así se hizo. El tema de los árboles, bueno, creo que no había otra opción. Y se dio el suficiente diálogo. O sea, ¿tú crees que quedó suficientemente explicado? Sí, mira, yo personalmente estuve quizás no interviniendo de manera directa en estas mesas, pero sí analizando con algunos otros compañeros de gabinete la necesidad de que estuvieran permanentemente reunidos con ellos. Creo que, obvio, hay interpretación distinta de los resultados de estas reuniones, pero lo que sí te puedo decir es que sí se dio el diálogo. Si en algún momento se rompió por circunstancias de interpretación de cómo nos gustaría que fueran las cosas, bueno, no debo desconocer que también se hizo, pero creo que sí hubo suficiente diálogo. De que era inevitable el poder realizar algunas talas o realizar algunas podas correctivas o trasplantes. Bueno, eso lo marcaba un estudio de impacto ambiental que estaba ya previsto desde el inicio de la obra. Ahora lo vamos a volver a retomar. Justo antier o ayer recibía un grupo de ambientalistas. Salieron y declararon que estuvieron contigo. Bueno, más bien los vecinos de Dejame Plantado. Así es. Ellos nos dicen, no somos ambientalistas, somos una organización vecinal, ¿no? Bueno, prueba de ello y creo que... Digo, sí defienden los árboles de la zona, pero no están constituidos como un movimiento, como otras organizaciones, como FURA, por ejemplo, que todo el tiempo tiene una agenda, ¿no? Ya los recibimos, los escuché, sus inquietudes. Vamos a retomar el diálogo. Tú bien me lo acabas de marcar ahorita, ese es mi trabajo. Ah, bueno. Parte de mi trabajo. Bueno, ya me volveré a reunir con Consuelo, con Gabriela, con Cecilia. Y vamos a reanudarlo. O sea, insisto, esto tiene que... Debemos de ponderar siempre el beneficio común, el beneficio de la comunidad sobre el beneficio particular. Pero hay formas de platicarlo, hay formas de resolverlo. Y en esa tarea nos vamos a ver. Muy bien. ¿Qué ves de estos seis meses que pudiera ser objeto de una revisión, de una autocrítica y decir, bueno, pues esto no volverá a pasar, vamos a cuidar estos aspectos? ¿Qué ciudad te encuentras? Tú que gobernaste, que participaste en el gobierno de otro León hace 10, 15 años. Y cómo ves a León hoy, después de muchas cosas, del paso de una administración diferente a las panistas, del PRI verde, de un crecimiento exponencial, de la llegada de muchas industrias a la zona metropolitana, del cambio de nuestro perfil de población, de comunidades extranjeras hoy en León, por ejemplo. ¿Cómo ves todo este nuevo contexto? En primer lugar, debo decirte que me encontré una ciudad distinta a la de hace 10 años, 11 años. Completamente distinta, con necesidades más apremiantes, ahora unas más que otras, con obviamente una población mucho mayor, en consecuencia mayores demandas, pero una población que quiere seguir avanzando. Y bueno, esa inquietud o esa voluntad de la población que se vio reflejada en una elección, no voy a hablar en ese tema por mi cuenta, pero se vio reflejada en una elección. Bueno, había necesidad de revolucionar esta ciudad. Esa instrucción, esa convicción más que instrucción del alcalde, creo que fue muy bien difundida hacia el propio ayuntamiento, hacia la propia administración. Y pese a que nos encontramos con más necesidades, con una seguridad pública, no en sus mejores condiciones, los servicios no en sus mejores condiciones, bueno, lo reagrupamos y estamos ya empezando a generar resultados. No, como quisiéramos, bien lo dices. Vamos a ver más velocidad de aquí en adelante. Es toda la intención, así es. Lo que dices de los liderazgos, te pregunto, ¿no hay los de Luis Ernesto y los de Medina? No, yo creo que no. Mira, como te lo comentaba, este es un grupo de edilicio muy rico. Hay, lo insisto, hay experiencia de quienes han estado ya en la administración. Insisto, puede haber disensos, puede haber opiniones contrarias, pero al final siempre se antepone el interés comunitario y en ese sentido vamos a tener que seguir trabajando. Te esperamos más seguido por aquí. Hombre. Eres el city manager de alguna manera en la ciudad. Con mucho gusto. Y creo que hay que platicar de vez en cuando, ¿no? No, con mucho gusto. Procuraré no fallar tanto. Muchísimas gracias. Al contrario, no, con muchas gracias. Un gusto tener aquí a Felipe Jesús López Gómez, alguien que conoce muy bien León, y bueno, pues, así está la ciudad, así está caminando. No es fácil vivir en una comunidad de millón y medio de habitantes. Vea usted la Ciudad de México, en este momento casi paralizada, yo creo que no hay que llegar a eso. Problemas de movilidad serios y de contaminación. León todavía tiene muchas oportunidades para evitarlo. Yo voy a una pausa. Regresamos. Está con nosotros el alcalde de Celaya, en unos momentos más, Ramón Lemus Muñoz.